La gente para ubicarla. Vale, perfecto. La finca de las lunas está en el polígono del Tambre. La ubicación es maravillosa. Aparte, bueno, es un espacio que parece que no está en un polígono, que está en un oasis, un paraíso. Y es una finca que consta de 1.500 metros cuadrados la construcción. Lo que estamos hablando es lo que es la propia casa.